Son las 3 AM y ya no marca mi phone Ya no es lo mismo toda esta situación No te escribo pero sueño contigo En el fondo tú sabes cuál es el camino Baby yo te tenía en mis planes Yo no estaba en los tuyos, eso fue un desastre Muchas veces peleamos, no dimos oportunidades Preferí luchar antes que quedarme Con las ganas de tener tu mirada De abrazarte en la espalda Y ahora no me escribes como si no fuese nada Y si yo me aleje por qué te faltan Con las ganas de tener tu mirada Abrazarte en la espalda Y ahora no me escribes como si no fuese nada Si yo me aleje por qué tu gusto me mataba Éramos compañeros de la vida Y eso baby no se olvida Quiero agarrar tu mano, llevarte lejos Y decir todas las cosas que sentía Y baby yo te busqué pero nunca te encontré Estuve en los lugares donde no solíamos ver Quiero que vuelvas y que me abraces una vez más Una vez más ¿Por qué no vuelves y lo hablamos? Si es que quieres yo no lo hago Sé que no vas a buscarme si yo no lo hago El mundo me queda chico si te agarro la mano Con las ganas de tener tu mirada De abrazarte en la espalda Y ahora no me escribes como si no fuese nada Si yo me aleje por qué tus ojos me mataban Con las ganas de tener tu mirada De abrazarte en la espalda Y ahora no me escribes como si no fuese nada Si yo me aleje por qué tus ojos me mataban Mi corazón está dolido pero baby no te olvido En otra ocasión nos veremos bailando de fondo esta canción Te pido perdón por no ser el correspondiente amor En la situación que yo me encuentro no me olvido No me olvido Bailaremos bajo la luna como dije continuo Pero si te vas de mí me siento vacío No pienso olvidarme de lo que hice contigo Espero no lo haga, será nuestro destino Con las ganas de tener tu mirada De abrazarte en la espalda Y ahora no me escribes como si no fuese nada Si yo me aleje por qué tus fotos me mataban Con las ganas de tener tu mirada Abrazarte en la espalda Abrazarte en la espalda Y ahora no me escribes como si no fuese nada Si yo me aleje por qué tus fotos me mataban VHS Ey, que mami fue Lo discipulo, lo discipulo Yeah, twenty-twenty-two Yeah, VHS for you VHS for you Como siempre Como siempre, ey Bien, me salí Buenas